Bueno, y acá estoy escogiendo papitas y dulces, que es así como lo que estoy viendo para mis niños, a ver qué más puedo encontrar en este lugar. 120 pedazos, 65. Y aquí entonces ya se le van a cortar más, se le pueden cortar más angosticas. Sí, digamos, se le saca la medida. Listo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, hoy estuve de shopping, me perdonará la cara, pero estoy agotada, de verdad. He caminado muchísimo ayer y hoy, averiguando aquí, averiguando ya empanaderías, quién me hace la torta, y viendo a ver dónde consigo dulces, así al por mayor, y bueno, ya hice compras hoy, y bueno, les voy a mostrar exactamente qué compro. A ver si mi perro me permite. Bueno. Esto es como un picadito, es como papel picado, pues uno normalmente rellena las cosas con esto, las sorpresitas. Y me parece chévere también, pues encontré esas papitas de pollo, estos paquetitos, a ver si me enfoco bien con la cámara. Me parece genial que a la par del dulce, pues haya algo de sal, entonces compré eso. Y por acá, a ver, ¿dónde está la cam? Dulces, de diferentes estilos, dulces y más dulces, y más picadito, pues para hacer las sorpresas que en este momento las voy a hacer y ustedes me van a acompañar también. Y bueno, amigos, no soy la más experta, le pedí ayuda a una amiga para que me ayude a hacer esas sorpresitas, ella las está haciendo. Bueno, y yo acá me estoy copiando, estoy colocando las papas, los diferentes dulces, con el picadito, y vean cómo va quedando de chévere. Y les doy la idea, para los que no saben hacer una piñata o no saben y también tienen así como los recursos muy apenas, pues entonces acá les mando la idea. Al final, ahorita le vamos a colocar una cinta, que bueno, ya les voy a mostrar exactamente cómo quedan. Es que no crean, amigos, esto, esto, pues, pienso yo que son como 120 niños que vamos a ver. Acá hay una bolsita con más sorpresitas que ellos, todos divinos, pues las otras cosas fue por mi parte, pero estas cosas son por cuenta de ellos. Han colocado más melos, galletas, gomitas, dulces, picadito, y le van colocando una cinta para que se vea mucho más lindo. Ellos también me hicieron 120 sorpresas que por acá me las tienen, todos lindos, súper lindos. No me lo esperaba realmente, estoy súper agradecida con ellos. Vean ese tan hermoso. Me pareció genial y yo no, pues súper. Para cada niño un paquete, pues me parece genial. Ellos también compraron un picadito, que es lo que les digo, súper económico, y hace que las bolsas se vean mucho más lindas. No es que queramos engañar a los niños, creo que se les ha dado buenas cosas. Miren, gomitas, ellos les compraron chocolatinas, les compraron más melos. Bueno, eso, para que se vayan dando cuenta. Así les voy mostrando. Bueno, amigos, entonces ya se están empacando todas, todas las sorpresas para los niños. Y bueno, acá estoy haciéndoles el moñito. Y lo que hacemos es... Bueno, creo que es así. Así y así. Y así va quedando súper bonito. Con buena forma. Eso espero yo. Bueno, y aquí ya son como las ocho de la noche. No hemos terminado todavía de hacer las sorpresas, pero miren esta ricura. Acá probándole el sazón a mi amigo del paisa. Muy, muy, muy rico. Muchísimas gracias. Y bueno, ya les voy a mostrar cómo va quedando todo. Y bueno, amigos. Ya van a ser casi las nueve de la noche. Y acá estoy organizándolos. Por aquí van como ochenta hasta ahora. Voy a terminar de contar. Pero esto es desgastante realmente. Es cansocito. Por acá hay más, por allá. Por todo lado. Ahora, amigos, acá estoy. Pero bueno, aprovechándoles para contarles que me acabo de besar mi perro. Les comento que estos son los paquetitos que sacan. 120 paquetes. Más otros 120 paquetes que me dieron mis amigos. Qué tallazo. Súper bien. Y bueno, esto es muy canso, pero ahí les doy las ideas. Vean cómo quedan de bonitos. Bueno, este no es mío. Yo contando lo que es el mío. Pero bueno. Así quedan teniendo las sorpresas. Quedan súper bonitas. Quedan muy lindas. Y bueno, ahí les doy el tipsito. Súper económico. Bueno, ni tanto, ¿no? Pero se puede hacer algo bonito. Lo importante es el detalle, cómo se dice. Y bueno, ¡ay! El perro pisando las patas. Y bueno, ya después les voy a mostrar cómo se hace la piñata. Porque la voy a hacer yo también. Mando a hacer la torta. El domingo nos la dan. Así que voy a ir feliz por eso. Que ya todo está saliendo bonito. Y seguramente nos va a salir muy bien. Todo. Y el pequeño disfraz que estoy inventando para cada uno de nosotros. Vamos a hacer el oso, el ridículo ese día. Pero bueno, eso es lo importante. Y bueno amigos, ya les voy a contar más adelante cómo va quedando todo esto. Amigos, y mil disculpas porque siempre digo que les voy a grabar. Y siempre quisiera grabarles como el detrás de tu cámara. Es como el paso a paso de lo que se está haciendo para esta fiesta de los niños. Y no, no lo he logrado porque se me olvida. Me concentro en cotizar precios. Y miro acá, miro allá. Y se me olvida sacar la cámara. Ya cuando salgo con la compra hecha. Es que digo, ¡ay! Yo no les mostré. Así que acá en este video les voy a mostrar lo que he comprado hasta el momento. Y pues ustedes saben que voy a ir con un grupo de amigos que son mis voluntarios. Y vamos a disfrazarnos. Y pues los disfraces no es que estén tan costosos unos y otros no. Pero hay otras prioridades que hay que suplirles a los niños. Entonces, bueno, opté por comprar esto. Para nosotros disfrazarnos de payaso. Algo parecido a un payaso. Va a ser muy sencillo, pero vamos a quedar muy lindos. Y compré pintucaritas, pintucaritas para nosotros. Y les voy a mostrar qué más compré. Estos gorritos ya los tenía, así que les voy a dar uso. Hay que aprovechar todo. Y sé que los niños se ponen súper felices, súper contentos. Bueno, estoy haciendo la piñata. No lo he empezado a cerrar. Realmente aprendí a hacer en YouTube. Estoy buscando todos los materiales para hacerlas. No los he encontrado todos. Bueno, acá está el papel seda para forrar la piñata. Este papel seda se supone que lo deben vender también en forma de cinta. Pero no lo encuentro, así que me va a tocar comprar más de esto y hacer yo misma las tiras y hacer el paso a paso. Y eso sí quiero grabárselos. Espero, por favor, que no se me olvide grabar. Este es el paso a paso de cómo se hace una piñata. Para el relleno estoy comprando más dulce. Así que se le había prometido unos zapatos y aquí están los zapatitos para este clíncipe. Vale, encantaron. Me gustan mucho. Entonces aquí están súper cómodos en un guante. Me gustan muchísimo. Y bueno, más papel seda. Y bueno, para hacerle la pinta al payasito, también yo dije, bueno, me voy a inventar unas corbatas o corbatines. Pero, pues las encontré con nómicas ya hechas, así que acá están. Ahí están los corbatines. Me parece espectacular. Pues para la ocasión. Y juegan mucho con ellos. A ver, ¿qué más tengo por acá? Para Fabi. Para Fabi también. Medias. Medias para esos zapatos. Tienen que comer la nuera. Y bueno, mi papá me regaló esto que tenía en su casa. Son esos collarsitos y como todos... Mariquinos, no sé. Hawaianos, más bien. Esto lo voy a llevar. Estoy comprando relleno para piñata, pero resulta que venden unos paquetotes que realmente no me parece económico y no tienen forma los muñecos. O sea, no sé en qué clase de molde hacen eso, pero hay un cerdito y tiene cara como de cerdo ya derretido. O sea, aparente como muñequitos derretidos, así que pierden la forma, no se les ven los ojos, no, horrible. Entonces me diría a la chica, otra opción, tiene que haber otra opción. Entonces sí encontré varias cositas por aparte. Entonces comencé a reunir, no sé, carritos, hebillas o moñitas o caimanes para las nenas, pitos... Este tipo de cositas son así como para rellenar en la piñata. Hay aviones, carros de un estilo, de otro. Bueno, en sí hay mucho de eso por aquí, porque acá me voy a fumar mucho con eso. Los vasos, quería comprar vasos decorativos para la fiesta, pero acá son muy costosos. Mi prima que vive en Cali me dice que es súper económico, hace unas fiestas súper divinas. Yo quería hacer lo mismo, pero uy, no, me sale carísimo. Así que no, tocó normal, vasitos normales. Pero uno de niño igual no se fija mucho en eso. Por acá hay otro auto, un carrito de carrera, para rellenar. Así que bueno, compré eso, las cucharas para el pastel. Ah, bueno, mi nariz, mi nariz de payaso. No me la voy a colocar todavía acá, porque quiero que me vean disfrazada. Esa sorpresa para ustedes y para los niños. Entonces bueno, eso es amigos, ya les voy a mostrar qué más he comprado y si les puedo grabar algún paso a paso de algo que estoy haciendo, como la piñata, ahí vamos a hacerlo. Les voy a mostrar por lo menos que ya conseguí la caja para la piñata. Ya, ya está la caja, entonces necesito una cabulla, una cuerda, algo así para poderla sujetar y ya comenzamos con la decoración y espero que me quede divina, así que no se vea que la hice yo, sino que fui comprada y que todo súper lindo, todos quedemos así, súper. Con puntos, que ganimos muchos puntos con estos minutos.